El Plan de Responsabilidad de Control Local del Distrito 2017-2020, o LCAP, por sus siglas en inglés, describe cómo el Distrito de Central mejorará los resultados estudiantiles, disminuirá las diferencias educativas en rendimiento e informará sobre el progreso realizado durante el año anterior. El Distrito Escolar Unificado de Central tiene 23 escuelas apoyadas por más de 1,700 empleados, quienes aceptan la misión del Distrito de proveer instrucción rigurosa basada en estándares relevantes en cada salón de clases todos los días. Los estudiantes de prekínder a 12 grado reciben apoyo con más de $174 millones de dólares para este año escolar. El Plan de LCAP del Distrito de Central se enfoca en cuatro metas. La primera, con el enfoque en rendimiento estudiantil, con un aumento en consejeros académicos y horarios de la biblioteca. Nuestro número de estudiantes preparados para el colegio y la comunidad aumentó este año. Las puntuaciones en lenguaje y literatura en inglés también aumentaron por tercer año consecutivo. Nuestra segunda meta se enfoca en las oportunidades escolares y en los sistemas de apoyo para los estudiantes al expandir el acceso a psicólogos, consejeros, especialistas en salud mental, mentores y personal de seguridad escolar. La tercera meta tiene que ver con la participación de los padres con el enfoque en involucrar a las familias al mejorar la comunicación digital entre las escuelas y los padres, así como la publicidad de eventos comunitarios. El mejorar la comunicación entre los padres y la comunidad ha aumentado la participación en las clases para padres en todo el distrito con el apoyo de nuestros enlaces comunitarios. La cuarta meta se enfoca en apoyar a los estudiantes aprendices de inglés en nuestro distrito. El distrito ha brindado apoyo a los estudiantes aprendices de inglés al proporcionar nuevos libros de texto y materiales de desarrollo del idioma inglés y proveer entrenamiento especializado para maestros de aprendices de inglés. Para obtener más información sobre los detalles de nuestro LCAP de tres años, consulte la infografía completa o en línea. Juntos estamos mejorando la educación de nuestros hijos en el futuro para California. Juntos lo hacemos mejor.